Chispa de luz En los ojos Veo quien soy Junto a otros No tiene edad Estamos en el bastión de la lucha, que es Arroyo Verde El lugar donde la gente tiene puestas todas sus ilusiones y también sus inquietudes Y está toda la atención por ahí del país y obviamente de Gualeguaychú Tratando de ver qué es lo que pasa acá Siempre esperando qué acción va a tomar la asamblea Y en el día de hoy vinimos a recorrer el puente Pero vamos a tratar de llegar a Botnia por dos lugares Una va a ser esta posibilidad que vamos a tener ahora de cruzar el puente Nos hemos acreditado Tenemos el aval de la gente de la asamblea para poder llegar hasta Botnia por acá Y la otra que va a ser por el río Y es una de las cosas que estamos teniendo en cuenta por ahí Como para hacer en el transcurso de esta tarde El tiempo por ahora acompaña Aunque por ahí hay algunas nubes amenazantes Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos con esto Y ahora vení a conocer con nosotros Arroyo Verde El lugar de la resistencia a las papeleras en nuestro país Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas Era de brujos Migas de pan Camino largo Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños más lindos Entre amor Entre los hijos Venir Al principio Cuando nosotros empezamos a cortar acá a 28 kilómetros de la ciudad Supónganse que habría cuántos lugares más cerca de la ciudad para cortar, ¿no es cierto? Pero este era el ideal porque ya ven que no se podría pasar con los autos que nos llevaban por arriba por el arroyo y por la vegetación que había hilo quebrado del suelo como todo empezamos, empezamos con los árboles, después en carpas después fuimos construyendo pequeñas sombras, con medias sombras y palos el sol era muy fuerte acá no hay jefe, no hay líderes, no hay el que es líder hoy, mañana el que empuja el carrito yo les voy a dar dos ejemplos que se los doy a los chicos cuando los llevo a ver las pasteras o si no voy a sus escuelas a incentivarlos con esto del asunto de las pasteras ¿cuánto vale un litro de agua mineral buena para poner arriba de la mesa? a la edad mía, ustedes, ¿cómo estarán? arrodillado con un tarrito pidiendo agua o con un fusil peleando para que no se la lleven en esas aguas van a ir dioxinas y furanos dioxinas son derivados del cloro que son totalmente nocivas en cantidad no son biodegradables, pueden pasar cientos de años que no se degradan y la tercera, que se localizan en la grasa de los animales y en ende, en la grasa de los seres humanos ustedes saben bien que entre el 70 y el 76% de los pollos que se comen en el país están producidos en Entre Ríos para llevar a los 2 kilos, 2 kilos y medio en 60 días al pollo hay que darle mucha proteína ¿cuál es la proteína que le damos? la carne harina de pescado por ende, cuando lo comamos se va a localizar en la grasa del ser humano que se come su pollito, el asado en el fin de semana o entre semana con los amigos todo eso va a ir metiendo ¿qué produce la dioxina en el cuerpo humano? la dioxina en el cuerpo humano produce disminución de la defensa que tiene el organismo entonces, para mí es un SIDA solapado el gallo negro era grande pero el rojo era valiente ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el bien